¡Buscar y destruir! ¡Jonterizo! ¡Aseguremos la zona en los objetivos! El enemigo colocó la bomba en alfa. ¡Esta ronda fue un fracaso! ¡Preparémonos para la siguiente! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters! ¡Hay que plantar una carga en el objetivo y destruirlo! ¡Aseguraste el dispositivo! ¡Buscar y destruir! ¡No! 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 ¡Último minuto! ¡Faunters, dispositivo colocado! ¡Preparémonos para detonar! ¡Ganamos la ronda! ¡Ahora ganemos otra! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters, aseguramos el perímetro alrededor de los objetivos! ¡Tengo movimiento! ¡Faunters, ¡Suscríbete! ¡Ganamos esta ronda! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Cambio de base! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters, detenemos el objetivo para ganar! ¡Carga asegurada! ¡Buscar y destruir! Colocando la bomba en Bravo Bomba colocada, hay que establecer el perímetro ¡Suscríbete! Desactivaron nuestra bomba, perdimos la ronda, preparémonos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, defendamos los objetivos Queda un minuto Ganamos la ronda, ahora ganemos otra Cambio de bando Buscar y destruir Hunter 1, coloca una carga en el objetivo y detónala Tenemos el dispositivo Colocando la bomba en alca Expositivo en posición, cuenta regresiva iniciada Colocando reino Corwo en la bomba Colocando menos Deja ¡Ganamos esta ronda! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Cambio de base! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters! ¡Aseguramos el perímetro alrededor de los objetivos! ¡Cambio de movimiento! ¡Buscar y destruir! ¡Último minuto! El enemigo colocó la bomba en Bravo Esta ronda fue un fracaso ¡Repáremonos para la siguiente! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters! ¡Hay que plantar una carga en el objetivo y destruirlo! ¡Buscar y destruir! ¡Aseguramos la bomba! Colocando dispositivo en Bravo Queda un minuto Bomba colocada, hay que establecer el perímetro Bomba colocada, hay que establecer el perímetro Bomba colocada, hay que establecer el perímetro Cambio de bando Buscar y destruir ¡Hunters, defendamos los objetivos! ¡Hunters, misión cumplida! ¡Excelente trabajo! ¡Suscríbete al canal!